y para mí para ser a mi hijo de la televisión me entiendes que si se si se crea un lazo especial o sea si era mi hijo o sea como yo le decía tiene su papá biológico y tiene su papá televisivo y si era yo y qué crees para que todavía veas cómo me pegó fui muy amigo de octavio galindo muy muy amigo que también en paz descansa y que se murió poquito antes de vecinos entonces me dice dervez que era el productor de vecinos dice mira ese chavito va a ser tu hijo y se va a llamar benito y va a ser buena onda el peli rojito precioso no y me acerco le digo oye que va a ser mi hijo en el programa y le digo y te vas a amar benito y me dice sí y hoy en la vida real cómo te llamas y me voltea a ver así para arriba porque estaba chiquitito y me llamó octavio y se acaba de morir mi amigo octavio y recuerdo que dije a caray lo que es la vida me quitan a un octavio y me dan a otro y hoy que te lo platico ya me quitaron a los dos de la vida y